Al menos 30 familias se han visto afectadas por la inundación por reflujo en el municipio de la Virginia. Policía Metropolitana y Carabineros se tomaron zona rural y urbana con el espíritu de la Navidad Segura. En el bloque regional, después de detalles de la emergencia que se registró el día de ayer en la vía Tarapacá del Quindío, además de la innovadora máquina que realizaron los emprendedores del Tecnoparque del Sena en Caldas. Expertos de la Cámara de Comercio de Pereira explican los alcances de las cifras entregadas de desocupación por el DANE. En dos quebradas se realizó el Festival del Condón, que motivaba a la ciudadanía para que se haga el examen de VIH. 456 nuevos casos de VIH se registraron en el departamento de Risaralda. A esta hora avanza la jornada de celebración de Día de las Velitas de la Gobernación de Risaralda, que también tuvo el concurso mundial de la Natilla. En el municipio de la Tebaida se encendió el alumbrado navideño que ganaron el concurso de la empresa de energía del Quindío. Espera nuestra emisión de hoy viernes. La preocupación que tiene la Federación Colombiana de Voleibol por recortes al deporte. También el gran logro de este año de la Liga Risaraldense que es el Colegio Virgen.